Hola, buenos días, gracias por vuestra atención. Te dije que estoy muy contenta de que se ponga en nuestros eventos especiales y muy contenta de volver a estar en contacto con vosotros. Bueno, el libro es una biblioteca digital. Lo que hacemos es que nos van a poder ir buscando nuevas editoriales con las que fijan contratos para que nos autorice a distribuir sus contenidos en formato digital, prepararlos y subirlos a nuestra propia plataforma para ofrecer el acceso a las bibliotecas que estén suscritas a nuestra plataforma. Voy a procurar presentar las cosas más importantes que creo que he dicho de tantos años. Los fundamentos de los conocéis. Novedades en las búsquedas. Hemos incorporado los operadores buleanos, una coleada o la luna de, pero bueno, así están. La idea es que ya la cantidad de títulos que tenemos es tan importante. Estamos por 130.000 títulos, 120.000, 130.000, según las colecciones. Entonces, para que nuestros resultados sean más pertinentes, hemos incorporado los operadores buleanos en los tres tipos de búsqueda. Igualmente, para llegar a un listado de resultados más fáciles de usar, hemos incorporado la posibilidad de ordenar los resultados de búsqueda, que sea por título, por área de publicación o por la editorial. Las herramientas para la lectura online, pues la idea es incorporar todo lo que pueda utilizar un estudiante, un profesor, un investigador, para estar trabajando con el título sin poder salir de la plataforma. Desde agregar marcadores, anotar, subrayar, buscar información, imprimir, copiar. Ahora, recientemente hemos incorporado una fuente para disléxicos. Y comentaros que en 2021 el uso de la herramienta que más se ha usado y de forma muy significativa es la posibilidad de escuchar audio. Entonces, independientemente del título, del idioma en el que está escrito un título, el usuario puede seleccionar un texto y pedir que se lo lea en español, en inglés o en inglés. Y el uso de esta herramienta hasta ha sido muy importante. En mi estante personal, lo que va a hacer un usuario es recuperar todos los títulos, bien que haya llegado de forma manual o los libros que ha anotado, subrayado o puesto un marcador. Puede crear todas las carpetas que quieran y en cada carpeta puede añadir todos los títulos que quieran. Entonces, puede tener mil carpetas con mil títulos en cada uno, en el momento no se borran ni las carpetas ni los títulos. Entonces, cuando hablo de que están los títulos, hablo de la información de los títulos, no de la descarga. En la cuenta admin, bueno, pues aquí son, puesto aquí la mía, son herramientas que pueden usar a disposición de los bibliotecarios que nos solicitan. Entonces, en configuraciones se puede añadir el logo de la biblioteca. En calendario podéis crear elementos que van a ver los usuarios que están en el vídeo porque al acabar su cuenta tiene un pequeño calendario. En usuarios tenéis la posibilidad de dar de alta o de baja determinados grupos de usuarios y también podéis poner la configuración que existe, que un estudiante, bueno, si se ha dado cuenta, tendrá que hacerlo con la mail de vuestra universidad. Bueno, registros MacI 1 que los podéis instalar todos los meses, reportes es para generar las estadísticas de uso y con biblioteca, pues se volvería al usuario actual de la plataforma. Luego, otro servicio que hacemos, que se me olvida, bueno, a veces comentar, es la posibilidad de que tenéis de solicitar los títulos que necesitáis y que no tenemos. Entonces, tengo una tarina extra, me la pedís, y ahí podéis decidirme los títulos que echaréis de menos y si trabajamos ya con la editorial y se lo solicitamos, en la regla general, una bastante buena respuesta. Bueno, nuestra app para la descarga, en los próximos días se va a dar de baja la antigua app que usábamos y se va a dejar solamente la nueva, que es el desarrollo propio, descargable desde la propia plataforma, disponible para todos los dispositivos en todos los sistemas operativos y lo que permite es que los usuarios se descarguen de forma temporal un libro y pueden descargar hasta 20 libros por mes, disponible en cinco dispositivos. Y otra ventaja también de esta app es que se cronizan las tarjetas online y no están, con lo cual la idea es que sea más fácil y más fácil de usar. Bueno, nuestro modelo habitual sigue siendo la suscripción anual, por decir, que la biblioteca selecciona la colección de sus úteres y va a pagar una suscripción anual en función del número de estudiante que tienen. En esta modalidad, el uso simultáneo es ilimitado, los usuarios simultáneos ilimitados, es decir, que si hay 10.000 estudiantes de la universidad que quieren consultar en el mismo sitio, o la misma página, el mismo día, la misma hora, no hay ningún problema en nuestra tasca, no se generan listados de espera, tampoco cobramos por uso, es decir, que todos los usos están incluidos, tanto online como offline. Se incluyen también todas las numerales que vamos recibiendo y comentaros también que todos los individuos de cada vez mandamos a los tres principales 30 buscadores el fichero actualizado de los títulos. Otra cosa es lo que tarden en actualizarlo, pero nosotros en el individuo de cada vez lo mandamos. Y un poquito más tarde os presentaré un truco casero que se me ha ocurrido una semana pasada. Tenemos charlas de colecciones semánticas, conjunto de todas estas colecciones, la colección que son de interés escritas, las bibliotecas universitarias, y tenemos también el libro de minis, que son 48.000 títulos, no para mí. Una novedad es la licencia anual. Entonces, en esta modalidad, la biblioteca selecciona los títulos de su interés, accede para un año, pero comentaros que solamente tenemos seis editoriales. Entonces, recién he vuelto a firmar un contrato con la editorial ESIC, tenemos unos 390 títulos, y estos títulos solamente están en interés anual. He estado intentando en los dos últimos años que me autorice de volver a poner estos títulos y no lo permiten ni con el libro ni con ningún otro agregador, pero tenéis la posibilidad de seleccionar los títulos de vuestro interés, pagarnos, que además tienen precios muy bajos, la verdad lo han puesto muy fácil, y estos títulos se van a incorporar al canal en el cual en vuestra biblioteca. Y las otras cinco editoriales, estas sí que ya están en la cita de sala, y ya podéis abrir a estos títulos. Formaciones online, realmente es un servicio con el cual estamos muy contentos, lo que estuvimos en marcha a raíz de la migración y además coincidió con la pandemia, está teniendo mucho éxito. Todos los martes y jueves impartimos sesiones de formación, dura unos 35 minutos, es para el público general de vuestras universidades, y enseñamos a comunicar la plataforma, de hacer una cuenta, de usar las herramientas, de escargarse un libro, etcétera, etcétera. Y estamos muy contentos porque en 2021 hemos tenido 1.200 personas que han asistido a la formación. Y ciertas muchas más, a que cuadros dicen, es decir, 90 personas y al final las sí enfrentan. Pero 1.200 personas en un año nos existe poco y esperamos que vaya creciendo. Y realmente el feedback que tenemos es muy bueno, es decir, que nos escriben, nos lo ponen en el chat, que les ha resultado muy útil, porque, bueno, pues el libro es una plataforma muy intuitiva y un uso muy fácil, pero como siempre, cuando alguien que desea cómo funciona y cuenta todos los trucos que hay y cómo sacarle más partido, pues la usas más y a su vez pues hace hora de nieve porque lo van recomendando y se va utilizando más que es lo que nosotros queremos. Entonces, comentaros que este ensayo que veis lo mando todos los meses a los responsables de formación de las universidades para que a su vez lo distribuyan en la comunidad académica. Y en esta página web que hemos creado específicamente para ello el libro de juro es accedéis a este ensayo y a los enlaces de inscripción. Otra novedad es que hemos puesto en marcha, bueno, hemos creado además específicamente para ese evento que nos reúne aquí hoy unos marcapáginas. Entonces, por un lado un QR para apuntarse justamente a las formaciones que ofrecemos y del otro lado poner el logo de vuestra universidad y en el QR el enlace directo de libro a vuestra universidad. Entonces, hemos creado este marcapáginas para la universidad de las Palmas que os estaré encantada si me lo pedí de crear uno para vuestra universidad. Luego, esto sí que también os lo quería comentar para revelar varios problemas o agilizar un poco la comunicación entre nosotros y los bibliotecarios que se me ocurre y no pegar una carpeta de Dropbox con las siguientes carpetas. Primero, una carpeta que ya la he distribu hasta ahora en la que ponemos los listados de los títulos que se dan de baja. Novedades subimos todos los meses en general entre 6 títulos y mil novedades antes. Bajas de títulos dos veces al año de 16 de junio y el 16 de diciembre. Esta semana me han comunicado el listado de bajas que se pondrán tendrán lugar en diciembre y ya ahí lo tenéis disponible. También he comentado que desde unos días como ya este listado está cerrado cuando un usuario entra en la ficha de un libro se le pone cuidado este libro se va a dar de baja en el 16 de diciembre por lo cual los usuarios también están seguido informados. Otra carpeta en colecciones tenéis el Excel de Cátedra España y de Cibre Olimpís y es un Excel que actualizó una vez al mes. En Exco y Exilis ahí voy a ir poniendo todos los meses ya está disponible desde septiembre el listado que mandamos actualizado de nuestras colecciones a Exco y a Exilis. Entonces la idea que pueda dar a disposición vuestra este fichero es doble. Primero podéis destacarlo en nuestro católogo local si os interesa y también si lo veis posible presionar la archivista buscadores diciendo ojo sabemos que los enviados he listado el 29 del mes pasado cuando lo vais actualizar. Entonces esto es un tema que he comentado con un par de universidades esta semana y bueno 20 igual entre todos lo conseguimos. en la carpeta de licencia anual los listados de títulos que os he comentado anteriormente y en las novedades mensuales aquí os voy poniendo también en este que todos los títulos hemos subido en el anterior ya está disponible también desde septiembre. Entonces bueno pues es una carpeta un poco casera la hago yo para para que la podáis utilizar estas informaciones si os resultan útiles comentaros que a diario vamos por setenta y cinco bibliotecas españolas suscritas este es un distrito de muchos años de trabajo y realmente estamos muy contenta muy orgullosa de setenta y cinco bibliotecas de setenta y tres universidades se dice se dice rápido y espero que que estas estas siga creciendo aquí una pequeña selección de cromos a día de hoy creo que trabajamos con unas setientas editoriales ese miércoles estaba en Lille en Barcelona para contactar nuevas editoriales y conseguir nuevos libros nuevas editoriales aquí en nuestras redes sociales y creo que se ven poco y aquí datos de contacto y como se me olvidó poner el temporizador no sé si hay pasado pero bueno en todos casos tenéis contacto y muchas gracias por vuestros gracias gracias Gracias.